Claro, no lo digo yo a usted, eso depende de si usted sabe quién es y con dónde está con Jehová. Él le pasó su tiempo. Y le dijo, mira Jehová, yo no voy a llamar a esa mujer, te voy a dar una semana para que tú hable con él. Mire, un congreso que nosotros hacemos allá de la Iglesia de Semana Nueva, me tocó de una participación, una intercesión, luego de la intercesión, una danza que el Espíritu Santo se movió de una manera especial. Una chica que no me conoce, le dice a otra amiga de la Iglesia, veo una visión con esa chica, Jehová la saca en este año y se va lejos. Ella no me conocía. Cuando se va, también me importa. Mi amiga dice, wow, la presencia, entonces, ¿cómo se lo voy a decir? ¡Oh, pobre Dios, siento la presencia! Se fue la muchacha. Jehová, yo estaba en contudita trabajando en la mina, Jehová, no, sin ella conocerme ni conocer al pastor, la puso a orar durante una semana entera por mí y por el pastor. Y le dijo, ella es así y no ha cometido el error porque me teme. Él es así y así y así. Y quiero que vaya. Ella no sabía dónde yo vivía. Ella no sabía. Ella llevó a mi casa por medio de una amiga, ella no sabía. Ella vivía en otra parte de la ciudad. Se trasladó. Me dice, tengo palabra para ti. Fue a mi casa y me dijo, yo tengo pensamiento de bien y no de mal para dar el fin que ustedes esperan. Y me describió al pastor. Me lo descubrió. Él es así, él es así, él es así. Yo lo llamé a él y mi hermano lo llamé. Y yo, Dios mío, Dios mío, hoy un taxi. Yo lo tuve que llamar. Y él no me dijo que lo llamara. Yo lo tuve que llamar. Y cuando él llega, va a Santo Domingo, Señores, miren, en esta misma, yo le iba a donde quieras.